hola princesas cómo están espero que muy bien sean bienvenidas a su canal crochet con reina en esta ocasión vamos a continuar haciendo nuestro abecedario en crochet hoy nos corresponde trabajar en la letra c así que vamos a comenzar antes bueno te invito a que te suscribas a que actives la campanita de notificaciones y a que me dejes tus dudas y comentarios y también me regales tu like así que vamos a comenzar lo primero que tenemos que hacer para iniciar nuestra letra será nuevamente montar una tira de 49 cadenas voy a hacerlo listo princesas ya terminamos nuestras 49 cadenas y ahora lo que vamos a hacer será nuestra primera y segunda vuelta de casitas para poder iniciar la primera vamos a realizar a contar perdón de la última cadena hacia atrás en la número 4 vamos a posicionar nuestro dedo y vamos a tejer 3 cadenas más representando nuestro primer punto alto y 2 cadenas más de separación de la casita tomamos lazada y ahí en donde colocamos nuestro dedo vamos a unir con punto alto y de esta forma tenemos nuestra primer casita vamos a ir realizando de separación 2 cadenas y nos vamos a ir brincando en la parte inferior también 2 cadenas y en la tercera vamos a ir fijando con punto alto de esta forma vamos a ir teniendo nuestras casitas y en total nos tienen que salir 16 en toda la tira voy a hacerlo así es como luce bonitas en total nos salieron las 16 casitas y ocupamos toda nuestra tira en la vuelta número 2 vamos a repetir el mismo proceso de 16 casitas voy a hacerlo y así cerramos nuestras dos primeras vueltas son 16 casitas en cada vuelta vamos a girar nuestro tejido iniciamos con la vuelta número 3 lo haremos de derecha a izquierda vamos a tejer 5 casitas y es así como cerramos nuestra vuelta número 3 vamos a girar nuestro tejido iniciamos con la vuelta 4 pero ahora de izquierda a derecha a derecha y vamos a realizar 4 casitas déjenme ver 16 19 22 28 puntos altos 3 casitas repito 4 casitas 28 puntos altos 3 casitas y así es como cerramos nuestra vuelta número 4 vamos a girar nuestro tejido iniciamos con la vuelta 5 de derecha a izquierda y vamos a realizar 2 casitas y 13 puntos altos voy a hacerlo listo listo hermosas y ahora vamos a continuar realizando 4 casitas 10 puntos altos y cerramos con 3 casitas repito 4 casitas 10 puntos altos 3 casitas y es así como cerramos nuestra vuelta número 5 vamos a girar nuestro tejido iniciamos con la vuelta número 6 ahora de izquierda a derecha vamos a hacer 2 casitas 10 puntos altos 6 casitas repito 2 casitas 10 puntos altos 6 casitas listo princesas así es como luce y vamos a cerrar ahora nuestra vuelta realizando 10 puntos altos y 2 casitas y es así como cerramos nuestra vuelta número 6 vamos a girar nuestro tejido iniciamos con la vuelta 7 ahora de izquierda a derecha vamos a cerrar nuestro tejido iniciamos con la vuelta número 6 vamos a girar nuestro tejido iniciamos con la vuelta número 6 vamos a hacer 2 casitas 2 casitas 4 puntos altos y 9 casitas listo princesas ahora vamos a cerrar nuestra vuelta realizando 7 puntos altos y 2 casitas y es así bonitas como cerramos nuestra vuelta número 7 ahora vamos a realizar la vuelta 8 y la vuelta 9 exactamente igual que esta de un lado vamos a hacer 2 casitas, 4 puntos altos al centro vamos a realizar las 9 casitas, 7 puntos altos y cerramos con 2 siempre del lado que hagamos los 7 van a ir los 7 y del lado que hagamos los 4 van a ir los 4 para que no se vayan a equivocar, exactamente como luce esta vamos a realizar 2 más voy a hacerlo listo bonitas es así como nos quedan nuestras 3 vueltas iguales en total sería la 7, la 8 y la 9 vamos a girar nuestro tejido, iniciamos con la vuelta número 10 y lo vamos a hacer de derecha a izquierda y vamos a iniciar con 2 casitas, 7 puntos altos y 8 casitas repito, 2 casitas, 7 puntos altos, 8 casitas listo princesas, hicimos 2 casitas, 7 puntos altos y 8 casitas vamos a cerrar nuestra vuelta realizando 7 puntos altos y 2 casitas y es así bonitas como cerramos nuestra vuelta número 10 vamos a girar nuestro tejido, vamos a realizar la vuelta 11 de izquierda a derecha, haciendo 3 casitas 10 puntos altos, 6 casitas repito, 3 casitas, 10 puntos altos, 6 casitas listo bonitas ahora vamos a cerrar nuestra vuelta realizando 7 puntos altos y 2 casitas y de esta forma princesas y de esta forma princesas es como cerramos nuestra vuelta número 11 vamos a girar nuestro tejido, iniciamos con la vuelta 12 ahora de derecha a izquierda vamos a realizar 3 casitas, 7 puntos altos voy a hacerlo así es como luce princesas y vamos a cerrar nuestra vuelta realizando 7 casitas, 4 puntos altos y 3 casitas repito, 7 casitas, 4 puntos altos y 3 casitas y es así bonitas y es así bonitas como cerramos nuestra vuelta número 12 vamos a girar nuestro tejido, iniciamos con la vuelta 13 ahora de, déjenme ver, ajá, de izquierda a derecha vamos a realizar 2 casitas, 4 puntos altos y 6 casitas repito, 2 casitas, 4 puntos altos y 6 casitas listo hermosas, así es como luce y ahora vamos a cerrar nuestra vuelta realizando 10 puntos altos y 4 casitas repito, 10 puntos altos, 4 casitas y es así bonitas como cerramos nuestra vuelta número 13 vamos a continuar con la vuelta 14 y 15 que es exactamente igual que las 2 primeras ambas las vamos a hacer de 16 casitas en toda la tira voy a realizarlas y es así bonitas como nos quedan nuestras últimas 2 vueltas pues vean, ya terminamos nuestra hermosa letra C del abecedario ya llevamos las 3 primeras letras espero que estos motivos les estén gustando mucho que los utilicen para realizar sus frases o sus palabras y pues no me resta más que desearles pasen un excelente día que Dios me las bendiga siempre y nos vemos en nuestro próximo video muchísimas gracias, bye bye